El Ayuntamiento vaya a la calle Larios para controlar el aforo de personas que acuden a ver las luces de Navidad. Desde el área de seguridad han previsto el cerramiento perimetral de calle Larios, además también se reforzará el dispositivo de seguridad en el centro histórico. El encendido de luces será también a horas aleatorias para evitar que sea siempre la misma y que la gente acuda y se produzcan aglomeraciones. Así lo ha anunciado el consistorio. Un total de 31 agentes locales velarán porque se cumplan las normas en calle Larios y adyacentes desde este sábado al jueves 17 de diciembre, días en los que se han flexibilizado las normas por parte de la Junta para estas Navidades.